Porque volvemos más auténticos que nunca mi amor Desde el sur de Chile Esto es la Junta Freya Esta vez mi amor Volvemos como Matrix Más recargado que nunca Amor, esto es para ti Precisamente ahora que tú ya te has ido Han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harán Pues dice la verdad Es una pena siempre seguirás coliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor, por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que falta de amor Necesito Necesito quererte Báilame Báilame, báilame, báilame Báilame, 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 chiquitito Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a depender? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, con un beso Miénteme con un beso, que parezca de amor Necesito creerte, culpame o no Dicen que la primera vez es buena, pero la segunda es mejor La segunda es mejor, mi amor Y todo el mundo con las palmas arriba ¡Sí, sí, 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 sí! Esto es lo nuevo de lo nuevo De la Junta Sureña ¡Ey ya! 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 ¡Ey ya!